Bien, vamos a recibir a Georgina Kutel, licenciada en nutrición y profesora de cocina vegetariana, formada en Ayurveda, posgrado de nutrición vegana y fitoterapia. Atiende pacientes, imparte cursos de cocina vegetariana, acompaña a grupos en procesos depurativos y de transformación alimentaria. Da charlas sobre beneficios acerca del cáncer y la alimentación basada en plantas en asociación contra la Liga de Lucha contra el Cáncer, o sea, la ALSEC en San Pedro. Hoy vamos a hablar de veganismo, de la teoría a la práctica y la recibimos con un enorme aplauso. Bueno, gracias a todos por estar, a todos por estar. La charla, la idea es transmitir esto de, como decía Hugo, ya hoy el veganismo tiene mucho que ver con nuestra salud, ¿no? Más allá de ser vegan sí, vegan no, es esto de qué tipo de veganismo hacemos. Por eso, yo como nutricionista, algo que me importa muchísimo, obviamente, es que esto se transmita como un espacio de salud, ¿no es cierto? Siempre que nosotros comemos, tenemos que tener en cuenta que la comida es información. Es información a nivel genético, por eso hoy existe la nutrigenética, la nutrigenómica, y es información a nivel energético, ¿sí? Yo a través de la comida puedo incorporar prana o puedo incorporar nada y que esa comida me saque prana. Por eso la Ayurveda, que no sé si lo conocen acá, la Ayurveda es una medicina milenaria, quiere decir sabiduría de vida, ¿sí? Habla de que los alimentos que crecen en la tierra y al sol son alimentos sátvicos, ¿no? Sátvicos se vinculan a la paz, a la tranquilidad, a la alegría, al estar conectados con la naturaleza. Bueno, nosotros podemos hacer un tipo de alimentación vegana llenándonos de alimentos industriales, mirando etiquetas. Por eso yo digo, está buenísima, obviamente, todo lo que salió con el etiquetado y demás, pero en realidad, cuando comemos sin etiquetas, nosotros sabemos qué le ponemos, ¿no es cierto? O sea, yo sé que si me hago un budín y le pongo harina integral, y azúcar mascavo, y, no sé, pasas de uva, sé que esos van a ser los ingredientes que tenga. Entonces no tengo que andar mirando, bueno, qué aditivo tiene, qué aditivo no tiene, ¿no? Y ese alimento, yo si no lo como o no lo frizo, se me pudre. O sea, tiene vida. Ahí está la diferencia y que yo, en mi consultorio, veo muchas consultantes, muchos pacientes, o como digamos que se llaman, que vienen comiendo muy refinado, ¿no? Bueno, me ocupo de solo ver si esto es apto o no es apto, o me ocupo solo de ver si esa mayonesa tiene o no tiene, es apta para mí o para no, pero es la misma que la otra. O sea, no tiene nutriente. Y ahí está donde todos podemos marcar la diferencia en cómo llevar a la práctica, ¿no? Tal vez muchos de ustedes acá sean vegetarianos, otros sean veganos, otros estén en transición, pero otros tal vez pasaron y dijeron, a ver qué evento hay acá y entraron y se les prende una lucecita. No importa eso, acá lo que se trata es de integrarnos, no de desintegrarnos, ni de juzgar, ni de vos sí, yo no, vos, ¿no? La idea es integrar, integrar y compartir un estilo de vida, ¿no? Yo lo llevo a mi profesión, que es la nutrición, yo soy nutricionista, donde a mí lo que más me importa es en el consultorio eso, como enseñarles a cocinar para que puedan llevar a la práctica el aprendizaje del uso de los alimentos, que nosotros culturalmente obviamente no lo tenemos, porque cuando yo a un paciente viene y me dice, ¿y entonces qué como si no me compro esa galletita vegana? o si no, bueno, a veces hay poco uso de legumbres, ¿no? Esto de, bueno, y desayuno el pan y meriendo la empanada y ceno la pizza, ¿no? Bueno, ahí obviamente eso va a generar déficits nutricionales y a largo plazo va a generar una mala nutrición. Entonces, fundamental en la práctica, como ya sabemos, la suplementación de la B12, ¿no? No por el análisis de sangre, como el punto de corte que pone el laboratorio, si no sabemos que es de 400, ¿no? No es de 180, como en general ponen los laboratorios, para arriba. Yo ahora estoy haciendo otro curso de medicina funcional y hasta el punto de corte que se pone es 500, ¿no? En una actualización que estoy con unos médicos ahí de Brasil. Entonces, es muy importante que hagamos la suplementación. Y después, todos los nutrientes, obviamente, que están. El tema es que podamos hacer esa alimentación llenándonos de frutas y verduras fundamental. Algo que creemos que se come un montón y no se come tanto, ¿no? Esto de tenemos un montón de riqueza en colores, en fitonutrientes, son fitoquímicos. ¿Qué quiere decir esto? Son químicos que tienen las plantas. Que ahí está esa belleza que nos regala, ¿no? La alimentación basada en plantas que nos lo regala la naturaleza y hay decenas, porque cada vez se descubren más la cantidad de carotenos, luteínas, santinas. Bueno, es resveratrol, es infinita la cantidad de fitoquímicos que son solamente esa cualidad que va más allá del hidrato, la proteína y la grasa que la va a tener ese alimento vegetal que creció en la tierra y que en esos colores que vemos, violetas, naranjas, rojos, verdes, nos lo regalan a nosotros para que estemos bien nutridos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos empezamos a llenar de harina, si solo nos ocupamos de ver si este paquete es apto, si ese sachet no es apto, en vez de hacernos, hago mi propia mayonesa con castañas de cajú, cúrcuma, pimienta, agua o bebida de coco y ya está. Y tenemos una mayonesa. Pero esa mayonesa, tomo esto a modo de ejemplo, vas a tener un montón de prana. Ahí es donde integramos el ayurveda. El prana es esa energía vital que la comida que viene en paquete nunca nos la va a dar. Entonces, hablamos de que puedan incorporar, que todos podamos incorporar todos los grupos de alimentos. ¡Qué hermoso! Legumbres fundamentales. Tal vez ustedes digan acá, bueno, ¿y cómo uso las legumbres? Tal vez algunas de ustedes ya las sepan usar, otros no. ¿Y cuál es una forma espectacularmente exquisita de usar las legumbres? ¿Para qué? Para que se puedan digerir mejor y para que los antinutrientes que tienen las plantas por naturaleza se puedan inactivar. Digámoslo de alguna manera como práctica. Dejarlas en remojo es fundamental. Vieron que a veces pasa hora que te dicen, no, esta lenteja directamente a la olla. Y después la comen y queda la panza así. No, la lenteja no es para mí. Entonces la legumbre a mí me inflama. No, hay que dejarla muchas horas en remojo, 12 a 24. Traten de germinar. El germinado es fundamental. Y si no las pueden fermentar. Ponen un agente fermentador. ¿Sí? Ponen, aunque sea unas gotas de limón, o ponen vinagre, o ponen, los que toman alguna bebida fermentada, ponen un par de cucharadas de bebida fermentada. Después lo enjuagan y ya tienen la legumbre súper biodisponible con sus nutrientes. Los cereales integrales, si nos llenamos de paquete, 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 ¿qué es lo que va a pasar? Se le saca en general toda la fibra. Y muchos alimentos que se venden como integrales, en realidad, son, me dicen, no, si yo compro ese pan integral X en el supermercado, que sí es apto, pero es harina blanca, muchas veces con tinturas, o muchas veces le ponen un poco de salvado de trigo, nada más. Pero no es el grano entero en su naturaleza integral con toda esa expresión vital que nos regala para que en todo su conjunto lo podamos absorber como corresponde. ¿Sí? Entonces, bueno, la vitamina D, como ya sabemos, hay que ponernos al sol. Si no, a veces en las ciudades grandes, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Estamos muy bajo techo. Bueno, hacer la medición, ya sabemos que es fundamental para nuestra salud hormonal, para nuestra salud inmunológica. Así que chequeen, chequeen su vitamina D para su salud ósea, para nuestra salud ósea. Chequeamos la vitamina D, chequeamos la vitamina B12. Y después, bueno, esta otra cuestión que a veces se pone ahí en juego, que es el tema del calcio. ¿Sí? Si comamos semillas, comamos semillas de amapola, comamos semillas de sésamo, las muelen, práctico. ¿Sí? No hace falta hacerle tampoco, uy, pero qué proceso le tengo que hacer a la semilla, la tengo que activar y después volver a deshidratar y después volver a moler. No se compliquen, lo importante es que la muelan. Ya con eso, los nutrientes que están adentro de esa cascarita para ingresar a nuestro cuerpo, si no, ¿qué va a pasar? La comemos entera porque pasa mucho eso también. No, yo como semillas. ¿Y cómo? Yo les pregunto a los pacientes. No, la espolvoreo sobre la ensalada. Eso lo comemos y lo vamos a evacuar, lo vamos a hacer caca. ¿Por qué? Porque no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces, si nosotros no comemos una alimentación con fibra, con vitaminas, con minerales, con el agua que nos regalan, agua bioactiva que nos regala la fruta y la verdura, y nos llenamos de harinas refinadas, no, porque esto es apto vegan, porque vamos a terminar a largo plazo súper enfermo, lleno de posibilidad de todo lo que es enfermedad crónica no transmisible, sí, cáncer, diabetes, sobrepeso, obesidad. Se van a empezar a quebrar las uñas, van a empezar a ver el pelo, se va a empezar a debilitar, se va a ver en la piel, en la energía vital, en el prana, ¿no? Uno cuando empieza a comer estos alimentos llenos de prana, de energía vital, lo que pasa es que a nosotros nos sube el prana, se duerme mejor, se tiene otro estado de ánimo. En cambio, si nosotros comemos alimentos desvitalizados, lo que va a pasar es que eso va a ser lo que nosotros vamos a empezar a sentir. Entonces, como conclusión, midan siempre su B12, no siempre, no van a estar haciendo un análisis una vez por semana, obviamente, pero chequenla, asesórense con un profesional que los pueda guiar realmente para que puedan estar tomando la dosis que cada uno necesita. Porque realmente me ha pasado que han llegado tomando o nada o dosis que eran locuras innecesarias. Y yo le digo, ahí estás gastando dinero de gusto y realmente no lo vas a incorporar. Entonces, infórmense, midan su vitamina D también, traten de que realmente se siente a nivel digestivo, fermenten o germinen sus legumbres, rompan esas semillitas pequeñitas, se venden esos molinillos que están buenísimos y las ponen en un frasquito, las muelen aunque sea una vez por semana, así dicen, uy, pero moler todos los días las semillas, el trabajo, el perro, el hijo, no me da para todo. Bueno, las muelen una vez por semana, la ponen en la heladera para que no se oxiden esas grasas y ahí después la espolvorean en su puré, en su ensalada, la meten en su hamburguesita. Eso es súper práctico. Y algo muy importante es usar grasas de buena calidad. Eso también es fundamental. Estamos culturalmente muy acostumbrados a usar grasas que ya están muy desnaturalizadas, que ya están con el nutriente que ya no existe. Están tratadas con solventes sintéticos, entonces apostar a usar grasas de primera prensión en frío es fundamental. A consumir ese omega 3 tan importante, ahí tenemos el lino. Listo. Entonces, ¿quieren comer semillas? Muelan semillas de lino, no las compren molidas porque se oxida. No sirve comprar la semillita molida. La muelen ustedes, la ponen en un frasco y una vez por semana. Entonces, ustedes van viendo, ah, mira, esta semana ya consumí todo el frasco de lino en la semana. Entonces, ya ustedes van a estar registrando que lo van a estar incorporando. Lo mismo con el sésamo, que es una semilla maravillosa para el calcio. Entonces, la muelen un buen frasco y lo incorporan. Y ustedes ya dicen, ah, mira, ah, claro, el lunes pasado lo molí perfecto. Ya consumí mi omega 3 con el lino. Ya estuve comiendo un montón de sésamo, que es una semilla, desde la yurveda el sésamo es una semilla maravillosa para los huesos. Es una semilla maravillosa, económica, como las semillas son económicas. Entonces, ahí van a estar vitamina D, movimiento, nos movemos lógicamente también, incorporando semillas de amapola y sésamo, verde, hojas verdes. Van a estar incorporando un montón de calcio. Así que, lo que más me importa transmitir es eso, es que cocinen. Yo amo cocinar, vivo cocinando. Hagamos nuestra comida, cocinemos nuestra salud. Esta alimentación nos regala colores y variedades que en nuestra tradición cultural de comida argentina, que solo era carne, queso. Y cuando a mí me dicen, pero qué, cómo, le digo, no sabés todo lo que vas a descubrir. O sea, se te va a abrir un mundo que ni te explico. Yo en mi otra vida ni lo conocía. Entonces, vas a ver que es como un renacer que uno tiene. Y ocúpense también de eso, de organizarse. Esto requiere organización. Tener esto remojado, tener esto molido. Nada más que organización. Una vez que uno aprende, ya después lo lleva así. Midan y chequeen su B12 y siempre apunten a consumir alimentos que tengan prana. Energía vital. Porque esa energía vital es una información que ustedes van a estar incorporando a ustedes y que va a afectar hasta tres generaciones posteriores. Lo que yo como hoy me va a afectar a mí y a mis descendientes. Por eso es tan importante que la comida que comamos sea comida real. Muchas gracias. 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 Gracias.